Bueno, seguimos nosotros con más de zurda conducta. Se prendió esa. Súbele la música, señor. Ahí está, Iri Varela en ZK, señores. Me provoca hasta bailar. Ya va, ya va, ya va, espérate. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, espérate. Está sonando el timbre, brother. Hay un timbre. Yo creo que llegó la caja clack, pero la de Trump. Eso no es eso. ¿No crees? ¿Tú sabes qué? Vecina, quiere azúcar, vecina. La gente está pidiendo azúcar por ahí. Yo creo que llegó la caja clack de Donald Trump. Vamos a abrir la puerta, ponchame aquí, por favor, García. Vamos a abrir la puerta, primero vamos a mostrar la camisa aquí. Nicolás Maduro, mire. Ah, esa es la negra. Esa es la negra. ¿Quién llegó por acá? ¡Ah! ¡Lleven, queridos! Toda la vida había querido que viniera a mi casa. Por favor, adelante. Tengo... No encontré la dirección, vamos. Siéntese por ahí a mí. Gracias. A la diestra. Hola. Saluda el señor Cabeza de Mango. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si quieres me prestas el bolso, no te voy a robar absolutamente nada. Por favor, Mango, tóngalo allá al lado de su... Acuérdate que tengo cupo en la cárcel, ¿eh? Tienes cupo en la cárcel y si le robo el bolso me meten a tocullito o en alguna cosa rara. ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo te va? Bienvenida a Zurda Conducta. Bueno, gracias por invitarme a esta casa. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Cómo anda todo? Y disfrutando de este nuevo corte, del nuevo estilo del programa. ¿Esta nueva Zurda Conducta? Sí, vale. Se mudaron de aquí, bueno, yo creo que ustedes se portaron muy bien el año pasado. Y por eso nos premiaron. Nos premiaron con... Eso fue Jorge Rodríguez, nos dijo, bueno, vamos a mejorarle la casa. Vamos a mandarle al barrio nuevo, al barrio tricolor y la mejoró. Gracias, Jorge. Tú tan amable siempre y tan dialogante siempre. Pero estaba mirando las lámparas de la ciudad y parece... Me acuerda las lámparas que ponen de las sillas eléctricas en... Ah, a veces sí también. Es cuando venga Ramos Alú acá, lo vamos a poner ahí, lo vamos a interrogar ahí. ¿Y esta es para el otro persona? Para Henry Falcón y Ramos Alú. En cualquier momento lo entrevistamos, sería muy bonito. ¿A ellos? Nada más a ellos. ¿A otros no? Nada más, Henry. Aquí está, miren, tengo que decirlo. Presidente, usted dijo hoy que quería hacer el diálogo, quería hacer una especie de debate. Y creo que prestamos su conducta para que sea aquí el debate. Y yo quiero empezar así. Cuando venga Ramos Alú y entre por esa puerta, voy a decir que pase el desgraciado. Y sería bonito. Pues como una Laura en América, pero venezolana, colombiana y dominicana. Un formato caribeño. Un formato caribeño de choroní. Laura en América en choroní. ¿Iri Valera? Varela. Varela. Varela, Varela. ¿Nos equivocamos ahí siempre? Siempre. Siempre la gente se equivocó. Bueno, pero no era el primero ni será el último. ¿Se equivocó Miguel Ángel Rodríguez en RCTV cuando usted pronunció el apellido? Oye, eso fue hace un tiempito. Hace bastante, ¿no? Bastante tiempo. Sé que estaba bien incómodo porque a esos escuálidos nunca les gusta escuchar verdades. ¿Qué es la vida de ese personaje? No sabes ni siquiera. Pasó por ahí, por la ignominia de la historia. Yo creo que... ¿Sigue en Táchira? ¿Seguirá en Táchira? No, de verdad que no sé, ¿no? Hay personajes que suelen... Algunos traidores suelen revivirlo. Por ejemplo, yo en estos días me estaba preguntando, esta oposición sí es ingrata. Tanto que hablaban de Leopoldo, Leopoldo y ya nadie se acordaba de él. No desaparecieron, ¿verdad? Hasta que sale la tránsfuga de la Luisa Marbelia. Ah, esa salió hoy. La tránsfuga de la Luisa Marbelia. A decir, ¡ay, me presionaron! ¿Me presionaron para meterlo? Y de paso diciendo que fue Dios dado el primer invitado de ustedes, ¿no? Ajá, de este programa. Bueno, Dios dado es el dueño de este programa. Que fue Dios dado el que la presionó, imagínate. O sea, ella está confesando, si eso fuera cierto que no lo es, pero está confesando que ella era un inecta, un monigote. ¿Por qué no denunció aquí a la juventud? Ella siempre se ufanaba de la independencia del Poder Ciudadano y ella fue presidenta del Poder Ciudadano en dos ocasiones. Duró casi 14 años al frente de la fiscalía. Franklin Nieves que salió, este, era su mano derecha. Que salió primero prácticamente, bueno, traicionándola a ella. Franklin Nieves era el señor del audio que peleó con la otra muchacha. Franklin Nieves es un juez que creo que está trabajando en Miami ahorita, ¿no? Él era fiscal. Él era fiscal, está trabajando. Está lavando carros, creo. Yo vi una foto en un día pasado. Yo no sé si esos parásitos están trabajando, ¿no? O no están haciendo absolutamente nada. No, yo no creo que... Como ISEA o Eber García Plaza. Son unos manganzones, son unos flojos. Yo creo que esos son mamparas mediáticas que montan. Yo creo que esos son mamparas mediáticas que montan. Mira, estamos lavando carros, somos pobrecitos. No fuimos sin nada. Yo creo que detrás de eso hay un gran billete, pero tienes que hacer un paro ante el mundo. Así mismo. Digo yo. Claro, sabemos que... Yo en estos días lancé un Twitter que decía... Estaba elaborando la lista de los futuros testigos protegidos de la administración norteamericana, ¿no? Porque ellos a cualquier tránsfuga, ladrón, corrupto, asesino, cualquier persona que haga daño a cualquier país del mundo, donde ellos tengan intereses crematísticos, que son los intereses que a ellos los mueven, bástese con que se vaya para allá a denostar del país, que es el objetivo del imperio, para que una vez le den un manto de protección. Entonces, por eso, por eso, este... Estados Unidos se ha convertido en una inmensa cloaca, ¿no? Es una cloaca donde cae toda la basura de esto... Esta inmundicia humana que hace tanto daño en los países del mundo y llegan y paran en allá protegidos por ellos. Porque ahí tú ves asesinos, corruptos, este... Violadores. Los violadores, bueno, cualquier cantidad de miseria humana. O sea, ¿tú harías un régimen penitenciario en Miami? ¿Harías una cárcel a cielo abierto? Con régimen, vestido de naranja y de rosado. En todo Huestonzuela, por ejemplo. Sí, porque yo no creo que haya ahí alguien libre de pecado. Difícilmente. Difícilmente. Difícilmente haya allí alguien libre de pecado. Y de paso empiezan a morderse entre ellos, ¿no? Entre ellos mismos no se soportan. Yo lo peor que he visto, que lo vi en este año, últimamente, es a una señora como la Papo, la Patricia Poleo. Uy, la cosa que vi más horrible fue la entrevista del papá. Lo peor es la forma como ella se refiere a su padre. Es una persona que no es capaz de respetar a su padre. Que no es capaz de querer a su padre. Yo decía, mire, yo me pensé muchas cosas horribles, ¿no? No sé si decirlas porque yo sé que hay niños... No, pueden decirlo, pueden decirlo. El programa, pero... Por favor, compláceme. Está mi pequeña hija viendo el programa, quien le mando todo mi amor. Mi familia completa está viendo el programa. Le mando todo mi amor a mi madre, que está un poquito delicada. O hiciste un sacrificio en venir a cabo porque ibas a estar con tu madre ahí. Le mando todo el amor del mundo. Fíjate, yo hacía unas reflexiones que son muy duras. Pido perdón por lo que voy a decir a la audiencia de surda conducta. Pero yo digo, bueno, una persona para que odie de esa manera a su padre. ¿Qué puede esperar la dirigencia opositora entre personas de esa garaña moral, no? De esa estatura moral. Pero además, da mucho que pensar. Yo digo, sería que este señor abusó de su hija cuando ella era pequeña y por eso lo odia tanto. Eso es lo único que a mí se me ocurrió pensar. Porque no puede ser que este ser humano le tenga tanto odio a su padre y que lo destiló allí. Pues que no es solamente que le tenga odio, sino que lo transmitió. Y que si odie a su padre, imagínese qué queda del país. ¿Qué quedará para los demás? O sea, sería que ese padre abusó de esa hija. No lo creo. Yo no lo creo. O sea, lo que creo es que esta señora es un ser humano que perdió su espiritualidad. Eso más bien es lo que creo. Bueno, Iris, o sea... Pero son cosas que uno piensa... Al observar eso, que para mí eso es inaceptable. Porque, a Dios gracias, yo tengo una familia, que Dios me la bendiga. Pero es que el solo hecho de que se haya casado con un violador como Nixon Moreno, deja mucho que decir. Pero mira, vamos a pasar un videíto. Este programa va a estar lleno de videos y de reflexiones. Videos y reflexiones. Así que vamos a pasar el video número 8. Y ya venimos con más de Zurda Conducta, que esto apenas está empezando. Numeral Iris Varela en ZK. Descargue esa alegría chavista y empiece a pre-digitar su histeria en las redes sociales. Bueno, lo que acabamos de ver es, bueno, una especie de minería de datos noticiosos sobre la estupidez humana sintetizada en un señor llamado Santos. De verdad yo quisiera dejarte, estamos ya de quinto en tendencia. Numeral Iris Varela en ZK. Apenas está empezando este programa y ya prendió la mecha, se encendió la pradera. Así que dejaremos a Iris Varela todo el espacio para que usted responda sobre esta ridiculez. Porque cuando pasaba gasolina, ahí no decían absolutamente nada. Porque cuando pasa la carne, que se la están llevando el ganado para allá, no dicen absolutamente nada. Ellos legalizaron el contrabando allá, todo lo contrabandeado. Allá hay negocios completos donde venden los productos que se roban de aquí de Venezuela. O que se los llevan de contrabando en el contrabando de extracción. Pero es que eso es de toda la vida. Eso no es de ahorita. A mí me da mucha indignación escuchar eso. Esto parece como en el programa del Mazo, parece los caretablas. Esto es el colmo del caradurismo. Escuchar al presidente colombiano, las expresiones de ellos. Primero su expresión de odio, que siempre lo han tenido, pero ahora tienen, como se sienten guapos y apoyados con el imperio. Entonces ellos ahora dan rienda suelta a todo el veneno que sienten contra nuestra patria. Ellos quisieron asesinar a Bolívar y ellos por supuesto que bolivarianos no son. Así las tropas libertarias de nuestros héroes les hayan dado a ellos la libertad. La independencia. Pero fíjate, ellos se llenan la jeta diciendo un poco de sandese. El presidente sintetizó, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, sintetizó en una frase todo lo que está aconteciendo aquí. Y la actitud de los colombianos, que es una actitud de desespero. Pero prácticamente esta situación del mismo ataque que ellos le han propiciado al país, que han servido ellos como punta de lanza utilizada por los gringos para atacar a Venezuela. Los gringos nos están atacando con ellos. Con todo ese... Que es lo que ha venido eternamente de Colombia para acá, lamentablemente. Prostitución, narcotráfico, sicariato, modalidades delictivas que no se conocían aquí, sino que fueron la cultura del paramilitarismo que inventó Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago allá en Colombia. Tú eres víctima de esa persecución, de toda esa situación. Yo recuerdo muy bien tu caso, porque lo tuvimos cuando yo era miembro de la Comisión de Refugiados. Refugiados aquí en Venezuela perdimos la cuenta. Colombianos con situación legal aquí en el país hay casi 6 millones de colombianos. Tienen barrios completos aquí instalados. Habría que preguntar a esas personas que cruzan para allá, cuántos son venezolanos y cuántos son colombianos. Porque el colombiano que ha echado raíces aquí y que llegó aquí se le recibió con los brazos abiertos como hace, porque es nuestra idiosincrasia venezolana. Porque somos solidarios. Eso es parte de nuestra naturaleza. Lo que hemos hecho es darles bienestar, darles salud, darles educación, darles la vivienda, darles todo lo que haya, a lo que ellos no pueden acceder porque eso no es un derecho que tengan los pobres en ninguna parte del mundo. Los tienen los pobres en revolución. La revolución es la única que garantiza o es capaz de garantizar esas condiciones para el que no tiene. Un proceso revolucionario. Y eso por supuesto que se contrapone a la ideología capitalista. Ahora bien, están diciendo que la delincuencia en Colombia obedece a los venezolanos que están llegando. Aquí tengo datos oficiales. Díganos esos datos. Esta es una data de extranjeros aquí en el país. ¿Cuántos extranjeros hay en las cárceles? En el país y en las cárceles. Pero con la salvedad que hay, son muchos más, pero esta data es la que ya están en juicio y sentenciados. Hay otros que están detenidos, que todavía no tienen un juicio abierto, están en investigaciones. O sencillamente, están en algún recinto que no corresponde al ministerio penitenciario. Esta es la data del ministerio penitenciario. Nosotros tenemos, de todas las nacionalidades, 1.157 privados de libertad. ¿De todas las nacionalidades? De muchas nacionalidades. Aquí están todos los países. Ajá. Pero ustedes saben cuántos son de Colombia. ¿Cuántos? Y la mayoría ya están penados. Es decir, se les determinó su delito. Por cierto, que al que dicen el lobo feroz, el bicho aquel que violó como a 500 niños. Ajá. Que lo tienen aquí, pero no lo tengo yo. O sea, que ese no está dentro de estas estadísticas. Imagínate. Pero fíjate, colombianos son 957. De 1.157. Y puedo mostrarles nombre, apellido, delito, condición jurídica, cuántas veces han ido al tribunal, cuántas no, y en qué cárcel están. Eso está a disposición del que lo quiera. Ojo, esto no quiere decir que haya ahorita un proceso de xenofobia o lo está diciendo un colombiano. Pero es que la excusa, tanto de Colombia, tanto lo de Colombia como de Perú, aumentó la delincuencia gracias a los venezolanos. Oye, ¿qué pasa aquí dentro de estos 957 y dentro de los penados? La mayoría de los delitos de violación que se cometen a veces en la frontera es ciudadanos colombianos. Y son delitos atroces. Hay delitos contra niñas, contra personas especialmente vulnerables, contra niños. Son delitos aberrantes, esos delitos que el venezolano rechaza siempre por razones de naturaleza, por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza revolucionaria. Y entonces, ah, bueno, esos privados de libertad colombiana, un lote que a mí me tocó que mandar para la cárcel del Dorado. Allá, en el Dorado hay tres cárceles ahorita. Está la máxima, la Casa Amarilla y el Precursor. Y para allá los tuve que mandar porque son personas que tienen 30 años de condena o 28 años de condena o 27 años de condena. Pero claro, cuando yo llegué ya esa gente estaba sentenciada. Yo en el Ministerio Penitenciario, con una interrupción de seis meses, tengo alrededor de este año iría yo para los siete años. En el Ministerio Penitenciario. El año pasado nosotros cumplimos los seis años en el Ministerio. Y este año cumpliremos los siete años. Pero cuando nosotros llegamos ya estaba esa cantidad de personas penadas por delitos aberrantes, por delitos especialmente que causan conmoción allí. Y la mayoría de los ciudadanos colombianos que aquí aprende la justicia, bueno, es por delitos muy graves. No es por un delito famélico. No es por un delito simple contra la propiedad. No, son delitos de narcotráfico, son delitos de homicidio, son delitos de violación. Eso es lo que hemos enfrentado nosotros aquí. Mira, vamos a ver un video, precisamente hoy estuvimos en Petare, donde hay una gran población de colombianos, ecuatorianos, de colombianos, de gente que llegó de Sudamérica, acá a Venezuela, en tiempos difíciles. Y esto fue lo que nos conseguimos. Vamos con el video. ¿Cómo tú llegaste a Venezuela? Tengo alrededor de 30 años de estar aquí. Vine a pasar unas vacaciones, a reencontrarme un tanto con la familia, y esto me ha gustado tanto que no he regresado más a Colombia. ¿Por qué razones viniste a Venezuela? Por razones de trabajo, por razones familiares, porque la mayor parte de mi familia se radicó acá. La migración del pueblo colombiano hacia Venezuela se ha producido prácticamente desde el año 48, cuando la muerte de Lezcarlo Ganán, ¿ves? ¿Del mismo Gaitanazo? Del mismo Gaitanazo. Desde ese entonces se desató una represión allá terrible contra las poblaciones más humildes, y la población se ha venido desplazando. Esa violencia no ha parado allá, y ahí la tenemos ahorita, que va como que mutando, un poco. Ahorita la tenemos ya disfrazada a través de los paramilitares, de los grupos que tiene Uribe, que tiene la libertad colombiana allá en Colombia. ¿Cuántos años tiene acá en Venezuela? Yo tengo 44 años acá en Venezuela. 44. ¿Por qué razones se vino usted acá a Venezuela? Bueno, por las cuestiones económicas de Colombia, de Colombia, yo soy de Colombia, yo soy de Bucaramanga, Colombia. ¿Cómo era la economía para ese tiempo cuando usted se vino acá a Venezuela? Cuando yo me vine, bueno, era una economía fuerte, fuerte, y a raíz de todo eso nosotros tuvimos que emigrar para Venezuela, y gracias a Dios Venezuela nos abrió las puertas. Desde ese momento hasta ahora, hasta este año del 2018, Venezuela nos ha abierto las puertas. Pero el buen trato, buen, buen, buen trato que hemos recibido, lo hemos recibido a partir de hace 20 años para acá. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en este momento en Colombia, de los venezolanos que están migrando a nuestra hermana patria? El maltrato que se les está dando, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo soy de las personas que no estoy de acuerdo con eso, con el maltrato que se les dé a las personas que están inmigrando para allá. A pesar de que nosotros, no, al principio, en el año en que nosotros llegamos acá, no recibimos el mismo trato que hemos recibido ahora. Pero bueno, ahí estamos y ahí vamos, pero no estoy de acuerdo con eso. Y los que están inmigrando prácticamente de aquí para allá son hijos de colombianos. ¿Cómo es tu nombre? Cirla y Moreno. ¿De dónde vienes? De Guayaquil, Ecuador. ¿En qué año llegaste? Bueno, yo tengo aquí 25 años. ¿25 años? 25 años. ¿Por qué llegaste a Venezuela? ¿Qué pasó? Bueno, yo llegué aquí a Venezuela. Es un país muy hermoso, me abrieron las puertas. Pero cuando me acuerdo muy clarito, en Ecuador lo que sucedió, lo que está sucediendo en Venezuela sucedió en mi país. Y aquí en Venezuela, ni la milésima parte de lo que sucedió en Ecuador, fue muy fuerte en Ecuador. Y salimos de mi país, de Ecuador, porque me acuerdo que fue el día bancario. En un año hubo cuantos presidentes vendieron el país. Los banqueros, los banqueros, la dolarización, vendieron el país a los gringos, porque mi país la moneda es el sucre. Pero dolarizaron, ¿no? Y gracias al presidente Correa, que logró llegar, el presidente Correa, en 10 años, vivimos una luna de miel muy hermosa. ¿Qué opinas del maltrato que están recibiendo los venezolanos en este momento, tanto en Colombia como en Ecuador y otros países de Latinoamérica y el mundo? Yo no estoy de acuerdo con que estén maltratando a los venezolanos, porque en ese aspecto Venezuela y los venezolanos han sido unas bellas personas. Incluso mismo, ellos siempre nos han tratado, por lo menos yo, en el tiempo que tengo, a mí nunca me han tratado mal el venezolano. Nunca. Más vale, pero a veces también estoy de acuerdo, ¿no? Que a veces también, habemos aquí los migrantes, quieren a veces pasar por encima de los venezolanos y no es así. Por lo menos en Ecuador, ¿no? Hay muchos venezolanos. Pero me molesta porque los están discriminando, los están haciendo daño. En Perú mismo, yo vi mismo en surda conducta, que en Perú los estaban, maltrataban a una chama, la maltrataron, la golpearon y todo eso. Y no puede ser así, porque Venezuela nos abrió las puertas cuando más necesitamos. Venezuela, por lo menos el presidente Maduro, ¿no? Le abre las puertas a todo el mundo, como le abrió las puertas al presidente Chávez. Aquí tenemos el ley gratuita, educación gratuita. O sea, incluso los venezolanos que se están llenando son profesionales, son ingenieros, ¿no? ¿Y qué les están haciendo allá? Unos esclavos allá y tratándolos mal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Testimonio del pueblo, testimonio de las calles, testimonios recogidos precisamente, Iris, de esa gente que llegó, producto de país en guerra, de una economía dolarizada, el caso de Ecuador, del caso de Perú, también la persecución política y también los problemas económicos. Pero uno no, uno no, mire, uno no desconoce, este, mango, uno no desconoce que hay gente que se va, ¿no? Pero la mayoría de los que se están yendo son los frustrados de las guarimbas. Los que estaban aquí quemando gente, ¿no? Que por mí, ojalá que no regresen más nunca. Ojalá que no regresen más nunca. La mayoría de los que se han ido son esos guarimbaros. Yo vi a uno que supuestamente está vendiendo arepa porque ellos van y se toman la foto. O sea, tienen el mismo guión que tenían aquí. Todo es con las redes sociales. Entonces se toman la foto, se toman el video. Entonces llega y se mete en una autobús a pretender caerle a golpes o a patadas a un peruano. Y se agarraron a golpes allí. Yo no sé si ustedes vieron ese video o ese fue el que... Lo vamos a pasar mañana. Bueno, pero esa actitud está en otro país. Ellos creen que por allá pueden hacer lo mismo que hacían aquí. Y por eso es que están sintiendo el rechazo de esos pueblos. No es el rechazo hacia el venezolano. Mira, el venezolano... Porque hay un señor que ya compre potencia. El venezolano que va a mala patria y aquí no se va, hermano. Así que el que se va no hace falta. Por mí que se vayan todos esos bichos. Y que quedemos aquí los revolucionarios que somos los que vamos a construir este país. Y lo vamos a construir. Y va a ser el mejor país del mundo, va a ser esta patria venezolana. Como lo es. O sea, yo no tengo duda de que lo es. Pero sin esa placa nosotros vamos a ser mejores. Sin esa placa. Esa placa aquí no hace falta. Por mí que se vayan todos. Cosas están pasando y por eso Iris Varela la invitamos el día de hoy. Por eso que nos gusta Iris Varela. Para hablar sobre la falsa y la doble moral, por ejemplo, del santo. Mira, mira, mira esto, mira esto. Yo estaba de guardia. Yo estaba de guardia en el puesto de comando presidencial. El sábado. El sábado. Entonces me pongo a ver en el monitor. Ahí está. ¿No? Y me puse simplemente a tuitear estas imágenes que eran en tiempo real. ¿Eso es en dónde? Dice el cuento a la gente. ¿Quién es el que viene? En el cuento internacional Simón Bolívar. Describa, describa. En la pantalla, del lado de la pantalla izquierdo es la entrada a Venezuela. Y esos son un montón de colombianos viniendo para acá. Del lado de la pantalla, del lado derecho son la gente que va para Colombia. Pero les voy a decir algo. Ese paso fronterizo en ese puente internacional Simón Bolívar, igual que en el puente de Pedro María Ureña. De allá del municipio de Ureña. Este municipio de Bolívar, San Antonio del Tachi, de alrededor de Pedro María Ureña. Eso es de toda la vida, hermano. Toda la vida. Antes la gente, mira. Yo me acuerdo porque yo, siendo la profesión mía, a veces me iba a atender casos en San Antonio. Y a veces uno pasaba para Cúcuta. Ya después del 90. Porque yo antes no había ido para allá. Después de graduada ya uno se independiza y uno se pone a trabajar. Y las colas eran de tal naturaleza, hermano. Que la gente se bajaba de los vehículos y se iba caminando. Y se iban a comer ahí en un lugar que se llamaba La Parada. Todo eso era el emporio del contrabando de extracción de Venezuela. Al punto de que a los colombianos no les quedó otra cosa. Como es un país delincuencial. Como es un narcoestado. Como antes, yo digo que el presidente sintetizó en una frase lo que está pasando allí. Cuando dijo, gracias a Dios, que todo esto que está pasando ha hecho que el gobierno colombiano se ocupe de su frontera. Pero es que Santos, cuando cerraron la frontera en la Guajira, por primera vez un presidente iba a la Guajira colombiana. Más de 100 años sin ir. Un presidente a la Guajira colombiana. Y en la Guajira colombiana los niños indígenas tienen problemas de agua, mueren de desnutrición. El hospital o la clínica más cerca quedan en Barranquilla para que los atiendan. Cuando yo sacaba estas imágenes, empezaron a decir, cuando yo saqué estas imágenes, y hubo una de película, que yo no sé qué fue lo que pasó, pero se llenó de tal manera el paso de allá para acá. Porque entonces lo que ellos sacan es ponen un torniquete en el lado de allá, empiezan a represar la gente, para tomar la foto. Es una puesta en escena, hermano. Inclusive en eso. Porque esto no es nuevo, esto es toda la vida. Mira, los soldados colombianos. El caso del campamento es que quieren montar ellos también. Pero presta atención, Mango, los soldados colombianos dicen, sigan votando por Maduro, así los atienden. O como cuando, en el momento en que cerraron la frontera, te recibía un autobús, pero el autobús te dirigía hacia un supermercado. Hay tres videos, mira, hay tres videos. Y le apuesto lo que sea, yo digo, apuesto doble contra sencillo. Que las personas que salen en esos videos son colombianas. Es parte de la estrategia que van montando aquí. O como dice la propia señora colombiana que tú entrevistaste, seguramente son hijos de colombianos. Lo que sí estoy segura es que son guarimberos, hermano. Son los que aquí estaban quemando gente, quemando el transporte público, saboteando las instituciones públicas, tratando de conformar aquí el caos y destruir el país, que todavía continúan en ese saboteo. Y como se vieron frustrados, porque aquí políticamente Maduro les ha dado la batalla y los ha puesto en la lona, entonces sacaron el conflicto interno que ellos tienen, el peo que ellos tienen armado, los sacaron para otros lados. Pero por allá no se los van a calar. Y ojalá que no se los calen. Bueno, yo tuve la oportunidad recientemente de estar en Colombia, precisamente. O por mí que ellos vayan allá y hagan lo que quieran. Miren, vamos a decir, miren, señor Santo, si están delinquiendo allá, bueno, metan a los presos. Metan a los presos, si están delinquiendo allá, metan a los presos. El que se vaya para allá, ¿quiénes son los que se están yendo? Los que se irían demasiado. Esa que se terminen de ir. Sí, señor, así mismo. Así mismo. Miren, yo quiero pasar un video porque ahorita vamos a entrar en la máquina del tiempo. Vamos a empezar a pasar cosas extrañas, vamos a empezar a mostrar fotografías que usted nunca había visto. Entonces vamos a empezar con este video y ya venimos con más Iris Varela en ZK. Creo que ya estamos de primero en la tendencia. Vamos a revisar. Estaba Leopoldo por allá arriba y lo bajó Iris Varela y subió Iris Varela en la tendencia. Así que siga tuiteando en arroba. Ahorita se activan los robos de los escuálidos. Así mismo. Ellos tenían como un ataque, ¿oíste? Cuando ustedes promocionaron que yo iba para acá, mira, empezaron con un ataque así como a convulsionar. Los bichos empiezan así a convulsionar. Esos botan, este, babas verdosas, pegostosas, cochambrosas. Así mismo, miren, pero vamos a pasar este video a propósito de lagañas, de lagañas audiovisuales. Vamos a Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué se llama ese muchacho? Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, ya regresamos con más de su reconducta. Traten de luchar por una mayoría, a ver si algún día por ahí en la decimasexta república, ustedes pueden venir aquí con esa mayoría y volver a reformar las leyes. Pero mientras tanto... No, pero es que es verdad. Tienen más muestras. Sé que es lo que pasa, que ustedes han soñado. El respeto a las minorías, pero déjate hablar, déjate hablar, vale, pero qué grosería tan grande la que has venido aquí. Mira, el respeto a las minorías es propio de los regímenes democráticos. En los regímenes democráticos nadie se para y dice, nosotros vamos a aprobar lo que nos dé la realísima gana. Que conste, ya llevaban siete reformas a la ley... Menos más que lo está diciendo. ¿Y cuánto tiempo tenía ese debate? Eso no era el reglamento interior y de debates. No, no era, era la reforma penal. Ok. Era la reforma penal. ¿Cuánto tiempo tenía de estarse haciendo la reforma de esa ley? Cuéntalo tú. Bueno, varias sesiones. Cuéntalo tú, porque lo que vale es la actitud, y mi manera, lo que vale es la actitud. Aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana, es lo que llevan ustedes por delante siempre. No es eso. El asunto es el siguiente. Dale, pues. Que ellos han soñado con que aquí siempre se imponga el criterio de una minoría, como lo hicieron con Carmona. Y todos ustedes que se fueron para allá, para el Palacio de Miraflores, a gritar democracia. Calumnia. Bueno, tú lo dirías, tú no fuiste, pero Marce Granier sí, que es tu jefe. Calumnia, calumniadora, no fue a gritar lo que tú dices que fue a gritar. Democracia, democracia no fue a gritar. En absoluto, en absoluto. No, no estuvo saludando a Carmona de Santa. Calumnia. Tú no sabes, tú no sabes lo que te cuentan los artífices de tu propaganda de guerra. Venezolana de televisión y en la hojilla, te recomiendo la hojilla. Calumnia, calumnia. Yo creo que no pierdes el tiempo y cada vez que ves en la hojilla, tiemblas. Un espacio delictivo y obviamente no pierdo el tiempo. No pierdo tiempo de eso. Está sudando, está sudando frío. Pero además con payasería. Está sudando frío, no. Ya va, ya va, ya va, ya va, señor. Ya va. Gini Varela, por favor, no me vayas a interrumpir. No me vayas a interrumpir porque yo no soy Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué estaba diciendo? Disculpa. Que yo a ese tipo, en una de esas entrevistas, le llevé un expediente. Lo cargaba en la tabla mía. Ahí tenía una pequeña computadora. Pequeñita. Y le llevé el expediente de una solicitud de fianza. Y los hermanos de él se estaban prestando para la fianza y pidiendo, ¿no? Abogando a favor de un narcotraficante. ¿Y terminó sudando frío? Claro. Estaba cagado. Ay, señores. Estamos de primero en las redes sociales. Estamos de primero en el Twitter para que les pica, para que les arda. Pero vamos a entrar a una parte del programa que me está gustando mucho, señor Cabeza de Margo. Después de esa entrevista, ¿te volvieron a invitar a RCTV? Creo que sí. Bueno, ellos me invitaban porque ellos son tan arrastrados que como por buscar el... Mirabas rating. Mirabas rating. Por aumentar el rating. A mí siempre me invitaban. Pero yo siempre los arrastraba. No se barría el piso. Como puede ser. Batuqueabas. Barrias el piso. A mí me gusta. Yo los invito. Los bichos a mí tienen como miedo. Yo los invito. Yo voy a las cárceles, a montar una rueda de prensa y siempre los invito. Yo digo, vengan para acá todos los medios nacionales e internacionales y pregunten lo que quieran. Así mismo. Pero los bichos no preguntan. Mira, yo sí quiero preguntar muchas cosas a propósito de fotografías, por favor, señor director. Bueno, esta es la foforito y por eso el día de hoy pusimos esta fotografía. Pero vamos a ver la siguiente fotografía, señor director. Doctor, esta foto, ¿en qué año fue Iris Valera? Por favor, responda rápidamente. 1994. ¿Cómo llega Iris Valera a Hugo Chávez? ¿Cómo Iris Valera entra en este proceso de debate, de discusión y revolución? Bueno, camarada, nosotros hemos sido revolucionarios de toda la vida, ¿no? Y porque conocemos la realidad. Yo no creo que haya una familia venezolana que no sea bolivariana y mucho menos creo que haya familia venezolana que no sea revolucionaria. Los que no cumplen con esos dos requisitos sencillamente tienen que ser personas que no tienen arraigo nacional. Yo tengo mucho arraigo nacional, ¿no? Y en nuestra casa nos enseñaron todos los valores venezolanos, la historia, la música, este, y conocer, bueno, y además tener dignidad, ¿no? Nuestro padre siempre y mi madre siempre nos han dado los mejores ejemplos. Por eso, cuando el comandante Chávez, porque nosotros antes de conocer a Chávez estábamos conspirando. Yo creo que aquí no había quien del pueblo no conspirara en el 88, 89, cuando empezó el boom de la privatización de las empresas básicas del Estado, que iban a privatizar la cantidad de que privatizaron las industrias básicas de la Guayana. Nosotros nos montamos en una organización que se llamaba Movimiento Popular Bolivariano. Era antiprivatizador. El Movimiento Popular Bolivariano era antiprivatizador y era bolivariano, muy bolivariano, pero era todo de civiles. Había allí quien tenía conexión con los militares, no era yo una de ellas. Tenía mis dudas porque a nosotros, de pensamiento de izquierda, siempre nos enseñaron a rechazar al militarismo, siempre. Por eso es que uno de los grandes méritos de Hugo Chávez fue rescatar el amor del pueblo hacia su fuerza armada. La unión cívico-militar. Y fomentar la unión cívico-militar. Cuando el comandante Chávez se pronuncia el 4 de febrero, claro, ya sabíamos que venía una sonada, pero teníamos nuestras dudas. Y esperamos la sonada del 24 de diciembre, el 31 de enero del año 2000. Eso fue en el 91. En el 91. En el 92, ya en febrero, bueno, cuando acontece lo de Chávez. Ay, pero hay una foto con Chávez. ¡Ey, mira esa foto! ¡Vamos con Chávez, esa foto! ¡Ay, se reía! Mira, hay gente que piensa que Iri Varela no se ríe, que anda malgeniada todo el día, ¿eh? Ah, mira esta fotografía. Estamos quemaditos los dos por el sol, ¿ves? Es donde fue Iri, por favor, de signos. Eso debió haber sido en Táchira, en alguna parte por allá. Sí, porque hay algunos por ahí que dicen, no, pero es que Chávez nunca estuvo con Iri Varela, eso es mentira. Bueno, ahí está la prueba. Gente que ahora son más chavistas que Chávez. Yo tengo el honor, el orgullo, o sea que a uno nadie le quita lo bailado, hermano. Así es. ¿Me entiendes? Yo tengo el honor y el orgullo de ser una de las personas que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante eterno y supremo, más quiso. Yo me sentí muy amada por Chávez. Y ese amor que nosotros le tenemos a él es recíproco. ¿Me entiendes? Todos aquí, todos amamos a Chávez, pero yo particularmente siempre me sentí muy querida por Chávez. Y toda la gente, toda la dirigencia revolucionaria saben que es así. El presidente lo decía. El presidente me mandaba mensaje, él me decía, te quiero, mi foforito y tal, y le daba uno. Cálmate, foforito. Iri, estuviste en un momento con Chávez, primero, en esa campaña, en esa gira nacional para el momento de su candidatura, pero estuviste también en un momento importante en el 2002. Miraflores. Sí. Hugo Chávez. ¿Qué es esta foto? Ya va, vamos a punchar esta foto. Eso fue la campaña para la Asamblea Nacional Constituyente. Imagínate. Y esa foto está rechísima. Esa foto está rechísima. Mira esa foto, brother. Eso creo que fue... Oye, mira, si mal no recuerdo, eso fue en la... Al frente de la ULA Táchira. Creo que fue ahí que se montó una tarima y ahí estaba el comandante. Y entonces nos estaban lanzando como candidato. Yo fui candidata a la número 14. Ahí te estaban levantando la mano. A mí me metieron como recheno porque los cálculos que hacíamos era que entraba Carlos Andrés Pérez que se lanzó como candidato allá. Pero resulta que, bueno, no contaban con la astucia y sí contábamos con el portavión de Chávez. Le ganaste a Carlos Andrés Pérez. No, pero el portavión de Chávez, vale. Claro, pero tenemos otra fotografía. Aunque el comandante Chávez tan noble, él siempre me dio el mérito a mí. Dice, esta fue la que sacó y Maduro también, no, el presidente. Dice, no, esta fue la que derrotó a Carlos Andrés. Claro, lo derroté, pero porque está ahí semejante portavión. O sea, aquí es la cuanta Chávez. Esta fotografía, Iris, ¿qué te viene a la mente con esta fotografía? Bueno, ese fue el primer día que yo conocí en persona a Fidel. Tenías el cabello negrito, chico. ¿Qué te dijo Fidel? Mira, 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 el comandante Chávez, el comandante Chávez me presenta a Fidel. Eso fue en el hemiciclo, eso fue en el hemiciclo, en el salón elíptico. De la asamblea. De la asamblea nacional. Entonces, yo acababa de salir, creo, estábamos saliendo de la asamblea. Estábamos en la asamblea nacional ya, como diputado, del primer periodo. Y se estaba recibiendo al presidente y una visita de Estado. Yo no me acuerdo qué acontecimiento había aquí, pero era un acontecimiento muy importante. De hecho, no sé si fue un 5 de julio. No sé si fue un 5 de julio. El asunto es que el comandante Chávez, siempre a todo su equipo, él lo presentaba con mucha deferencia. Es una de las grandes cosas de Chávez, ¿no? Él a todos nosotros nunca, nunca, ni nos subestimó, ni nos... Por el contrario, él nos exaltaba a nosotros delante de cualquier dignatario de cualquier país del mundo. Yo conocí a Lula, así en persona, conocí a mandatarios de países árabes, conocí a mandatarios latinoamericanos completos, y siempre que el comandante Chávez nos presentaba, bueno, hacía muchos elogios hacia nuestra conducta revolucionaria, ¿no? Hacia nuestro talante revolucionario. Y allí, allí, a mí me temblaba, porque yo tenía así como mucha... ¿Un tín nervioso? Sí, tenía mucho interés en conocer personalmente a Fidel, ¿no? Por todo lo que Fidel significa para los movimientos de la izquierda latinoamericana, y por toda la historia, pues. Y a mí me temblaban los cachetes. Lo que pasa es que yo no tengo cachetes, ¿no? A nosotros nos decían el comando cachete a un compañero y a mí. Entonces a mí me temblaban los cachetes, ¿no? Me temblaban los cachetes. Después que conocí a Fidel, nos hicimos grandes amigos. Fidel me llamaba. Y todos los años me mandaba una cesta navideña de Cuba. Con ron, con ron. Con todos los productos de Cuba. Con Habana Cruz. Yo siempre voy a recordar a Iris Varela, porque Iris Varela siempre nos manda unas cestas navideñas. Creo que el año pasado fallaste. ¿No? Sí, falló. Pero siempre hay que... Un Miche que dice... Cambió la cara, cambió la cara, cambió la cara. Es un Miche andino que nos manda el taxi, la que dura como un año en la Casa de la Negra y yo me lo tomo siempre. Pero yo le mandé la cara. Oye, eso. ¿Mandó? ¿Mandó? ¡Ay, no lo robaron! ¿Con quién lo mandaste? ¿Con quién lo robó la negra? Yo le mandé la cara. Mira, mira esta fotografía. ¿Dónde estabas tú ahí? ¿Qué estabas pensando en ese momento? Mira esta foto. ¿Ah? Bueno, mira. Ahí están. Ahí están dos hermanas mías. Ajá. Una muchacha que después fue... Empezó con nosotros en el MBR. No sé dónde estará ahorita. Se llama Úrsula. ¿Esa música te gusta? ¡Súbela ahí a la música, por favor! ¡Súbela a Peter Don't Let Me Down! ¡No me vayas a traicionar, por favor! ¡No me traiciones! ¿Te recuerdas a tus hermanos a esa música? Porque tus hermanos son músicos, ¿qué hay? Mira, bueno, todos en mi casa, algo tocan y algo cantan. ¿Iri Valera canta? A veces, pero no me vas a poner a cantar ahorita. La canción del guerrero, ponte ahí la canción del guerrero para ver si... Pero en la casa, bueno, mis hermanos tienen conjuntos de gaitas, han sido fundadores de conjuntos, por ejemplo, de la Escuela de la Gaita en San Cristóbal, que además es un patrimonio cultural del Táchira, es los regionales de la Gaita y mi hermano es el fundador de esa agrupación. Junto con otros compatriotas, junto con el profesor Eber Hernández y con Guillermo Casanova, que en paz descanse, que era como un hermano para nosotros. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Dale, boludo! ¡Métele diciembre, métele diciembre! ¡Esta rivalera, mira, ahí está! ¡La del guerrero! ¿Te acuerdas a mi hermano, no? ¿Hacía la coreografía, Iri Varela? ¡Mira, que me provocan pan de pan de amor! ¡Ni voy a cantar, ni voy a bailar! ¡No va a bailar, Iri! ¡Ibamos a bailar salsa con Iri Varela, Mando y yo! ¡Diodado Cabello cantó la cartera! ¡La cartera me perdió la cartera! ¡Ya no tengo! ¿Y el merengue qué? ¡Chavín, Jesús Terán! ¡Jesús Terán! ¡Chavín! ¡Tare Willem Sá! ¡Cantó rock! ¡Cantó rock and roll! ¡Te falta bailar Raspacanilla con nosotros! ¡No, le gusta Raspacanilla! ¡Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita! Porque la gente siempre vincula, cuando la gente dice, es del Táchira, entonces le gusta es precisamente el Raspacanilla o el Vallenato. ¿Entre la salsa y el Vallenato? No, a mí el Vallenato no me gusta. A mí tampoco. Le digo algo, y es una confesión pública que voy a hacer, el único Vallenato que a mí me ha gustado por su contenido es... Los Caminos de la Vida. No, vale. Es el de la... El Vallenato de la FARC. El de la FARC. Sí, señor. El Vallenato de la FARC. Hay que escucharlo. ¿Te gusta? Pues, música, pues. ¿Con contenido? Por el contenido. Claro. Amando Venceremos. Y el del camarada que estuvo preso aquí. Ajá, este... El que tiene la frase Amando Venceremos. El de la FARC. El cantante. El cantante. ¿Cómo se llama? Conrado. Julián Conrado. Julián Conrado. Saludos que están en campaña ya. Pero bueno, escúchenle las letras de esos Vallenatos. Es otro nivel. Ahora van a colocar un titular. A mí le gusta el Vallenato de la FARC. De la FARC. ¿Te acordarás de mí? Bueno, sí le gusta, bueno, pero... La FARC firmaron la paz con Santos. Lo que pasa es que Santos es un traidor y nos lo está matando. Se prendió a esa hoja en la otra fotografía. Entonces, por... Aquí está, bueno, aquí está. ¿Qué te viene a...? ¿Qué te parece, Nicolás? ¿Cómo lo caracterizarías? Bueno, para mí él es el ícono de la lealtad a Chávez. O sea, aquí hay que hacer un reconocimiento y un monumento a una persona leal, al comandante Chávez. Vean a Nicolás. Véanlo ahí. Ahí está. Vamos con otra fotografía, señor Cabeza de Mango. En cualquier momento viene una sorpresa. Ponche la otra foto. ¿No tenemos más fotos? ¿Qué te parece este personaje? Ya vamos a poncharlo. Oye, pero eso no debieron haberlo sacado aquí. ¿Pero qué te parece este personaje? Preguntamos, nos preguntamos, nos preguntamos. A ver. Súbela la música, súbela la música. Esta es la principal lacra traidora de la revolución bolivariana. ¿Cómo dijo? ¡Lacra traidora! ¡Creepy, creepy, creepy! ¡Se prendió esa! ¡Lacra traidora! Tú sabes que me indigna que haya mucha gente que salga a decir, ay, pero ¿por qué no lo habían dicho antes? Tú sabes desde cuándo yo estoy denunciando a esta llaga, a esta lacra, ¿sabes de cuándo yo lo estoy denunciando? ¿Desde cuándo? Desde el 2007. ¿Por qué lo denunciaron? ¿Dónde lo denunciaron? ¿Por corrupto, hermano? ¡Por corrupto! ¿Desde qué año? ¿Desde qué año? Desde el 2007, 2007. Escuchen bien para los que dicen que Iris no denunciaba que no era... ¡No me puse tan nervioso! Desde el 2007, desde el año 2007. Iris Valera, continúe. Y esta lacra, mire, esta lacra, yo tengo información que se compró un título nobiliario. ¡Claro! ¿No? La información que me dieron es el Principado de Mónaco. Mónaco. Por eso yo le escribí algo que decía indignante Milor, ¿no? Sin reconocerle el título nobiliario. Resulta que este tipo, primero que volvió mierda a la industria petrolera, ¿no? Porque fue en manos de él. Porque la revolución rescató a la industria petrolera. La rescató con Chávez lo que nos costó. Nos costó, como dicen, sangre, sudor y lágrimas. Así es. Y el apoyo del pueblo venezolano todo. Para que por fin el petróleo llegara en obras sociales al pueblo venezolano. Como lo ha hecho la revolución bolivariana. En esa ola se montó este bicho. ¿No? Con todo y su hermano, o primo, hermano, no sé qué, Edi Ramírez. Y toda esa caterva de delincuentes. Porque recordemos que esa gente ya estaba en la industria petrolera. Hermanos de este. Familiares de este. ¿No? Edi Ramírez el señor de gente de petróleo. Edi Ramírez el señor de gente de petróleo. Ese mismo. Que estuvo. Ese mismo. Esos familias son consanguíneos con esto. Y te digo que lo denunciamos. Pero sanguíneos lo denunciamos. Pero escúchame, camarada, lo denunciamos. Y este dicho amparaba a la señora Gladys Parada. Que era gerente de comercialización de combustible. Sí. De comercialización externa o interna de combustible. No sé qué cargo tenía, pero un alto cargo. Bueno, y esta rata la protegía. ¿No? La protegía. Pero cualquiera que le tocara a Gladys Ramírez y a su combo. A sus primos. A sus hermanos. A sus concuñados. Yo no sé qué relación o qué le estaría pagando esto. ¿Por qué defendía tanto a esa Gladys Ramírez? A esa Gladys Parada. Que este se lo llevaba por los cachos. Utilizando todo el poder. Todo el poder que le generaba ser el presidente y el ministro de la industria petrolera. Por supuesto, ¿con qué apoyos contaba Eureka? ¿Con qué apoyos contaba Luisa Ortega Díaz? Tenemos la foto. Yo presentaba las denuncias ante Luisa Ortega. Y rebotaba. No, nunca, nunca investigó nada. Nada, no pasó nada. Por eso, tampoco a mí. Eso cobraba una comisión, claro. Esta señora me engañaba. Eso cobraba una comisión. Y después ese fue para el Táchira a pretender liquidarme a mí políticamente. Porque él era el encargado del Táchira. ¿Quién me salva a mí? ¿Quién me salva a mí? Cuando él fue allá e hizo todo eso. El presidente Nicolás Maduro y el presidente Chávez. Me salvaron de las garras de él. Pero eso le tiraban a sacar. Ellos, bueno, ¿qué hizo en Anzuategui? ¿Qué casualidad? Dos estados que perdimos ahorita. ¿No? Anzuategui y Táchira. Y en esos dos estados, Rafael Ramírez fue vicepresidente del partido. Volvió verga. Y se dejaron allá a sus secuaces para que dirigieran el partido. Y se llevaban por los cachos a todo el que hacía el trabajo político allá. Precisamente por ahí hay gente manejando alguna cosa. Pero además, ahí hay una tercera pata y faltan otros, ¿no? De esa mesa podrida, ¿no? Donde está Rafael Ramírez, Luis Ortega, también está un asesino corrupto y traidor que se llama Miguel Eduardo Rodríguez Torre. ¡Ay! Miguel Eduardo Rodríguez Torre. Pero me gusta estar contigo. Y Luis Varela me gusta estar... Persecutor, persecutor de la dirigencia popular organizada en los colectivos. Sí, señor. ¿No? El que empezó a criminalizar a los colectivos. Yo soy colectivo. Cuando empezó a decir... Yo soy colectivo. Me sacaron a Oscar Pérez y ¿qué hiciste tú con Odre, man? Oye, porque precisamente, yo te interrumpo un poco, que tiene que ver con eso, Rodríguez Torre. Con Ramírez... Casi nada de organismos de inteligencia y seguridad del Estado. ¿Cómo es posible que siendo el tipo que manejó la inteligencia de este país por casi 12 años, él no haya advertido de eso que pasó? Cuenta y si no, estuvo conspirando. Me dijeron que estuvo conspirando contra el propio comandante Chávez. Los conspiradores siempre están bien ocultos y se disfrazan mucho y lo latan a la gente. ¿De dónde vienen los golpes? Los golpes vienen del que está al lado. Sí, señor. ¿No? El traidor. Otros. Ah, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Claro. Yo lo he dicho ya públicamente. Rodríguez Torres está detrás de la muerte de Otayza, hermano. Está detrás de la muerte de Otayza. Yo no lo dudo. Eso no lo dudo ni un poquito. Hay muchísimas vinculaciones. A él le interesaba. ¿A quién le interesaba que aquí hubiese una confrontación entre pueblo? A él, porque él tenía sus propias aspiraciones con este bicho. Hay un antecedente ahí, brevemente te lo comento. La muerte, el extraño asesinato de Juancho Montoya el 12 de febrero del 2014. De 2014, saludo a los familiares de Juancho, del camarada Juancho Montoya, saludo a los colectivos revolucionarios. Eso fue para golpear el movimiento popular contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué fue lo que hizo? Asesinó a jóvenes de la oposición y asesinó a jóvenes chavistas. Para generar la confusión es el gobierno, en todo caso, el que debe responder para confrontarlos. Solo que él, esos asesinos y esos traidores nunca cuentan con la nobleza de la dirigencia, con la verdad, con la protección que sin duda yo siempre digo, Dios conoce el corazón del hombre, a Dios nadie engaña. Sin duda Dios conoce el corazón de Maduro. Y por eso a Maduro todo le saldrá bien. Mira, tenemos otra fotografía para ver qué concepto. ¿Cómo está el Táchira con esta persona? Póngalo, por favor, pónchalo, pónchalo, pónchalo. Pobre mi Táchira. Pobre mi Táchira. Hemos tenido muchas dificultades y ahorita, bueno, están clamando casi auxilio por un problema que tienen gravísimo del transporte público, de los servicios y bueno, no hay allí una autoridad que resuelva. No hay autoridad. Otra fotografía. Pónchela, por favor. Y esa foto, tú fuiste muy famosa con esa foto. Se la podemos mandar y se la podemos postear a Rafael Damide. Yo estoy esperando que me pongan la doble sanción para hacerles así. ¿Te sientes deprimida por las sanciones de los Estados Unidos? No, yo me sentí muy honrada. Sí, yo se lo dije al presidente cuando me dio la espada de libertad. Yo quiero mi sanción, decía. No, es que yo decía. Me siento más, presidente. Me disculpa, pero para mí aquel que no sancione el imperio, estaba de sospecha. Bajo estado de sospecha, como decía Otaiza, ¿no? Todo aquí está bajo estado general de sospecha. Y por eso lo mataron. Sí, señor. Vamos con otra fotografía. No tenemos más fotografía. Creo que ya no tenemos más fotografía. Pero miren, vamos a pasar un video que fue casi el inicio del programa. Veamos este video. Y también vamos a hablar un poco de la xenofobia dirigida hacia el presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a pasar el video 16 de Patricia Poleo y que responda Eric Varela. Este programa está candela, ¿oyó? Yo pensé... ¡Ey! ¿Las revelaciones? Las revelaciones están duras. Muy duras. Muy duras. Hace falta la negra aquí. Yo comparto muchas de esas revelaciones. Bueno. Yo tenía algún olfato, algunas cosas aquí. En este programa hay varios titulares, como cinco titulares. Miren, también quiero hacer una invitación porque el señor Daniel Quintero tiene un lanzamiento el día domingo. Se estrenará el documental de investigación Conexión Cúcuta a la ABC de la Guerra Económica a las 9. Yo particularmente recomiendo esos documentales de Daniel. Eso es igual como los Mangorreportajes. Eso es una excepción. Lo que pasa yo... De la otra TV, los Mangorreportajes. Yo soy Colombia trabajando en esta parte de derechos humanos. O sea, porque se meten, claro, pero los documentales de Daniel son tan buenos, ¿no? Que bien vale la pena que los... Bueno, lo van a pasar. Lo que pasa es que aquí las cosas buenas no las repiten. La revolución no repite. En cambio, los escuálidos agarran con un martillo y un tiquititá. Y repite y repite y repite. Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Y siguen así mismo. Ese es el problema a veces de la comunicación, pero bueno. ¿Dónde nace todo el documental? Aquí, en BTV. A las 9. A las 9 de la noche. El domingo. El domingo lo van a pasar. El domingo. Miren, vamos con este video y responderá Iribarella. Lo decía Iribarella al principio, ¿no? Es la única hija que yo he visto ventilar tanto odio en contra de su padre. No estamos hablando de la carta de Kafka hacia su padre, sino de la carta de Patricia Poleo. Y de todo lo que virtió. Del odio que le tiene a los adecos. Cuando a ella, los adecos, hicieron el golpe. Ella era la ministra de comunicación del golpe del 11 de abril, ¿no? Bueno, es una historia bien escabrosa, ¿no? Ese odio, supuestamente, que ella le tiene porque los adecos la mandaron a firmar en las visitas conyugales que ella le hacía al narcotraficante que es el marido de ella. ¿Qué? ¿Ustedes no sabían eso? Ahí está el caso de la Ritobara Cuña. Claro. El caso de la Ritobara Cuña, un narcotraficante que lo liberó. Pero la montaron, la montaron. Escúchame. Escúchame. Ah, escucha bien esto. Eso fue una sucia jugada de los adecos que no tienen moral hacia ella, ¿no? Le invadieron su intimidad. Le prepararon la visita conyugal porque ella se empató con el narco. ¿Un narco y un violador? Ellos tienen una especial inclinación hacia los delincuentes. Hacia los delincuentes. Entonces, bueno, se empató con su delincuente narcotraficante y se metió allá en la cárcel a hacerle visita conyugal. Y la grabaron. Y parece que lo grabaron en el acto. Uy, qué porquería. Qué ratas. Y esa, sí, sí, una porquería. Qué ratas. Pero además que... Pero eso es historia. O sea, que el pueblo venezolano tiene que saber. De repente pensarán que es que son las... Qué ratas esos adecos. El dechado de virtud. Con razones que no quieren que los adecos lleguen al poder ni que Ramón Alú sea candidato. Pero el detalle de la expulsión de Poleo por Carlos Andrés Pérez lo montaron en un avión. No, es que Carlos Andrés Pérez... Pero aquí, oye, no nada más eso, sino que Ramón Ayú compila... Y que debe darle gracia es porque no lo lanzan del avión. Es cuando se volteó. Porque no lo lanzaron del avión. Nada más lo montaron, menos mal que no lo lanzaron. Pues son los que lanzaban a la gente de los helicópteros. Le pusieron una bomba, cualquier cosa. Así como hicieron, así como hicieron... Mira, así como hicieron, ponchalo ahí, por favor. La gente dice, ¿por qué tienen a Renia Tolina? Porque a ese señor que está allá arriba, que lo pusimos al lado derecho... Lo mataron los adecos y los copellanos. Y no es que Renia Tolina... Y se lo estamos recordando todos los días. Renia Tolina es un ícono de la derecha. Así como mataron a Renia Tolina, pueden matar a Leopoldo López para lograr acceder al poder. No, es que la tenían montada. Cuando dijeron que... Lo salvó Dios. Cuando se fue a llorar la viuda. Cuando la viuda que nunca fue a llorar allá. Con la mamá. Que era lo que habían dicho y lo aseguraban. ¿Y por qué lo aseguraban? Porque lo tenían montado en la olla. Mira, esto es una locura. Hoy yo lanzaba por mis redes... Noticias Venezuela. Hausman. El país manejado por Maduro es un país inviable. Y le contesta... Luis Fuenmayor Toro le contesta. Y el país que Hausman manejó con Carlos Andrés Pérez, dos, también demostró ser inviable. Tanto que destituyeron al presidente. No tiene mucha moral para hablar. La verdad sea dicha. Entonces, Luis Fuenmayor Toro, diciéndole a Hausman que es el que está pidiendo 60 mil millones de dólares para recuperar Venezuela. Porque detrás del golpe de Estado hay un gran negocio. Negocio inclusive para los colombianos que están pidiendo... Bueno, la élite colombiana que está pidiendo 30 mil millones de dólares para atender el problema humanitario que está generando. Mira, Carvajalino y Mango. Yo confío plenamente en lo que va a acontecer después de las elecciones. ¿Qué va a acontecer? En la recuperación y milagro económico venezolano. Fíjense, Maduro prometió cuando estaba esa oposición que se fue a guarimbear en el exterior. Desatada aquí quemando gente, haciendo lo que nunca vimos los venezolanos. Y que nos movió a nosotros como para ir a votar y a defender la revolución. O sea, nosotros allí quemamos las naves de regreso. Aquí ya no hay regreso, aquí no hay vuelta acá. Mire, para atrás ni para coger impulso, hermano. Aquí esa derecha no va a volver para acá. Así que que se olvide la Papu, que ella va a regresar aquí. Que se olvide que aquí hay un golpe de Estado. Que se olvide que... No, no. Aquí no va a haber golpe de Estado porque vienen las elecciones. Ellos verán si participan o no. Pero con ellos o sin ellos, participando, habrá quien se inscriba. Y nosotros sí tenemos nuestro candidato. Hoy lo dijo el presidente. Y vamos a sacar más de 10 millones de votos. ¿Y sabe qué? Porque eso es una deuda moral que tiene la revolución. Con esos 10 millones de votos nosotros nos vamos a cobrar la quema de los compatriotas durante la guarimba. Y todo este desastre en el que ellos han querido convertir el país. Y la guerra económica, cruenta. Este descaro con el que ellos, este ensañamiento que tienen contra esta patria. Que tanto les ha dado. Y de ellos solamente recibe desprecio y destrucción. Entonces el presidente ha dicho. El presidente nos dijo a nosotros el año pasado. Cuando estábamos todos desmoralizados porque... Ante esos terroristas no podíamos actuar. Porque si le mandamos la fuerza para que los reprima realmente. Entonces enseguida la violación de los derechos humanos. Ellos lo dicen pero no han podido demostrarlo nada porque eso no es verdad. Una cosa es sostener una verdad y otra cosa es sostener una mentira. Ellos tratan de martillar con su mentira pero no la pueden transformar en una verdad. Porque sencillamente es la gran patraña contra el país. Es parte del falso positivo con el que quieren acabar con esta patria. Pero no van a poder. Aquí estamos quienes defendemos esta patria. Somos los que estamos aquí. Estamos los de Chávez, carajo. Y los que vienen pues. Y los que vienen porque hay una generación completa que se está levantando. En este maravilloso movimiento somos Venezuela. Y los chamos de la OVE. Los chamos de las federaciones estudiantes. Toda esa juventud que viene. Fíjate. ¿Qué dijo el presidente el año pasado? Vamos a la constituyente para ganar la paz. De eso se desprenderá lo demás. Y lo dijo el presidente y se cumplió. Hermano. Y le digo algo. Nosotros teníamos nuestros temores. Nuestras dudas. Nuestra angustia. Por todo lo que estábamos viendo. Sin embargo, bueno. Ahí está ese pueblo maravilloso. El pueblo venezolano. El pueblo que ha defendido la patria en los momentos más difíciles. Así mismo. Históricamente. Y ahora el presidente ha dicho, vamos a las elecciones para recuperar económicamente al país. Por ahí hay un video de archivo del presidente Nicolás que lo vamos a pasar ahorita. Este país va a ser mejor para los que nos quedamos y también para los que regresen algún día de los que se fueron. A contribuir a la patria. Mira. Hay un sector que está planteando sanciones. Porque cuando hablan de sanciones es como si dijeran, no, bueno, vienen sanciones para Diosdado. No. O para Nicolás. O para Jorge Rodríguez. O para Iris Varela. No, las sanciones es en contra del país. Claro, en contra del país. Que no se puede comprar medicina. Ellos las disfrazan porque tratan de personalizar. Personalizar, pero es un hecho general. Pero si, ellos las personalizan, pero si fuera así, que el pueblo se haga la pregunta. Es que ellos creen que engañen al pueblo. Pero están pidiendo, están pidiendo sanciones para Ramos Alup. Para gente... Por traidor. No, porque si se lanzan a las elecciones, aquí están planteando que nadie se presente. Pero mire, está Julio César Pineda, por el movimiento ecologista, ¿te acuerdas? El que se dice embajador para toda la vida. El embajador... El embajador... El de Globovisión. El embajador de Globovisión. El candidato. Henry Falcón. Ramos Alup. Velázquez se fue. Se echó para atrás. Le pagaron y se echó para atrás, como siempre. Claudio Fermín. Como siempre. Claudio Fermín. Claudio Fermín. Pero tenemos a otro que salió... ¿Quién? Que sabemos de sus amistades con el que estabas tú nombrando. Bertucci. El del Evangelio Cambia. Ah, el señor del Evangelio Cambia. Ese es un candidato de Rodríguez Torre. Claro. Que por cierto, cuando estaba Rodríguez Torre, el ministro de Interior y Justicia, intentó imponer el urbanismo a la iglesia de Bertucci. Mira, ese Bertucci, ese Bertucci está imponrado en el Panama Papers. Y nadie dice nada. Ojo. Pero el señor Bertucci lo intentaron imponer. Están involucrados en el Panama Papers. Ojo, el señor Bertucci lo intentaron imponer en los urbanismos, porque decían que los colectivos, decía Rodríguez Torre, que los colectivos estaban haciendo daño. Intentó imponer al señor Bertucci con la iglesia cambia, la cosa cambia. Con el respeto a la iglesia evangélica, no tenemos nada contra. No, no. Mi mamá es evangélica. Por eso respetamos todas las religiones. Todas, todas. Pero, a través de este señor Bertucci, intentaron imponer algunas cosas allí. Yo también, yo soy, cada vez que veo a los curas pedófilos, entonces más cristiana me pongo. Mira, le cambiamos el usuario, o sea, es la misma cuenta, pero arroba zurda guión bajo conducta. Arroba zurda guión bajo conducta en Instagram. Es que puede ser tú tan pedófilo y yo tan cristiano. Ay, qué cosas. Ay, qué cosas. Miren, tenemos un video a propósito del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver este video y ya venimos con más de Zurda Conducta. ¿Qué hace el presidente todos los días? Entrega crédito a las cooperativas, entrega crédito a los medios de comunicación alternativos, trabajar por la gente. Y claro está, nosotros al lado del presidente defender la democracia, la soberanía, la constitución. Porque lamentablemente lo que tú decías en una pregunta, necesitamos oposición, pero una oposición democrática, una oposición leal con el país, una oposición con líderes que respeten la constitución y que sean capaces de entenderse con nosotros para los grandes temas del país, para los grandes temas de la nación. Y que bueno, propongan algo. ¿Qué proponen ellos? Que no se alfabetice el millón y pico de venezolanos que se están alfabetizando. Es la envidia que Chávez lo esté haciendo. ¿Qué proponen ellos para la salud de la gente? Nada. ¿Qué proponen para la educación? Nada. Lo que proponen es una sola cosa, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. O no, que vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. ¿Para qué? Por eso es que la gente le dice con mucha fuerza hoy, no volverán. Lo dice con mucha fuerza. Y nosotros hay que seguir trabajando. Luchar, trabajar, combatir y organizar. Un mensaje claro, democrático y de unidad. Alame Nicolás Maduro. Algo nos ha caracterizado a nosotros es la coherencia. Nosotros siempre hemos visto en el presidente Nicolás Maduro eso, pues. Primero una lealtad a toda prueba. Nosotros, y hay un sector dentro del movimiento bolivariano, que cuando nos conocimos, porque todos nos conocimos casi en el mismo momento, ¿no? Cuando sale Chávez, este, y después nos empezamos a reunir para conformar la primera dirección nacional del MBR 200. Entonces allí nos conocimos. Y luego, bueno, empezó la interacción política. Y nosotros siempre, siempre, unos grupos que siempre uno tiene, pues, dentro de las amistades tienen los confidentes, ¿no? Siempre, allá en el Táchira, analizábamos el espectro de la dirigencia nacional que estaba en torno al comandante. Y siempre veíamos en Nicolás Maduro la persona que a nosotros nos inspiraba confianza. A nosotros no nos inspiraba confianza más nadie, ¿no? Lo confieso. Sobre todo por aquella reserva que uno tenía hacia los militares. Claro. Pero era algo natural, eso lo curó Chávez, ¿no? Eso lo hizo con la ideología y la unión cívico-militar, eso lo superó a Dios gracia, ¿no? A Dios gracia. Pero nosotros veíamos en el presidente Nicolás Maduro el símbolo de la persona que de verdad iba a cuidar a Chávez, ¿no? De hecho, él siempre estaba prácticamente como un guardaespaldas de Chávez, ¿no? El verdadero guardaespaldas del comandante Chávez. ¿Qué pasó de su anillo de seguridad, de su primer anillo de seguridad? Yo fui también en Táchira. También tuviste ahí. Claro. Todos nosotros cuidábamos a Chávez. Yo recuerdo una forma... Porque siempre... Pedro Aria... Porque siempre que el comandante... O sea, había... Mira, en todos los estados del país hay compatriotas del MBR 200, que después fuimos de las direcciones regionales de Quinta República, que siempre, siempre éramos toderos. Entonces, por supuesto, iba el comandante quien iba a dormir. Y todos nosotros cuidando de que no nos persiguiera la DCI, tratando de desviar la DCI, desviar la atención, hacíamos nuestras propias estrategias, ¿no? Para cuidar al comandante, porque la DCI siempre andaba a la pata de él en cualquier parte del país, haciendo el trabajo que hacen esos organismos. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el estado de Falcón uno recuerda a Jorge Luis Chirino, que estaba todavía en pie de lucha, fue un camarada, está cumpliendo funciones políticas allí. Humberto Clar, que ahorita es constituyente. El papá de Víctor Clar. El papá de Víctor Clar. Por ahí también. Él era el principal grafitero de Chávez, el que hacía los murales. Volvió de China un pan amigo mío que está en el equipo de Víctor Clar, se llama Ives. Saludos a Ives, que anda por allá. Sí, bueno, a Cilia, la conocimos. Yo, con Cilia, tenemos una anécdota, porque a nosotros nos postulan para una dirección nacional, pero a nosotros nos da mucho temor, porque nunca hablar en público así, en una organización política, nosotros no teníamos militares. Eran abogadas, pues. Claro, abogadas en el libre ejercicio y revolucionarias por naturaleza y por convicción. Y entonces, a mí me postulan los de Táchira para conformar la dirección nacional del MBR 200. Y a Cilia también la postulan. Bueno, nosotros entramos en un pánico terrible, porque de paso al comandante Chávez se le ocurre decir que nosotros teníamos que agarrar el micrófono y explicar las razones por las cuales queríamos o nos sentíamos en capacidad de formar parte de esa dirección nacional. Real, Dios mío santísimo. Después fuimos parlamentarias, pero en ese momento, bueno, a la camarada Cilia Flores se le olvidó hasta el nombre de ella, del pánico. Ella veía el micrófono. Y temblaba el micrófono. Y veía el micrófono y la persona que estaba allí, que no lo va a nombrar porque es un traidor de la revolución, le decía, di tu nombre, tu nombre. Y ella. No sabía ni decir el nombre. No lo sé, o sea, y a mí me pasaba, pues. Yo fui a un programa de radio, a mí se me olvidó. Bueno, te temblaba el cachete cuando conociste, eso lo supieron hoy en su reconducta. Pero miren, tenemos un video, ya nos quedan como tres minutos. Quiero pasar este video como para que sinteticemos que hay un sector de la oposición que habla mal de los venezolanos, que busca sanciones para que no lleguen los alimentos y las medicinas a Venezuela, que están haciendo lobby, pero que también son los que han llevado y enarbolado las banderas para que los venezolanos sean maltratados en cada uno de estos países donde han migrado. Veamos este video y ya venimos con la parte final de Iribarela en, numeral Iribarela en ZK. Y ya no es una crisis solo de Venezuela. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Colombia tiene hoy a 500 mil venezolanos viviendo dentro de Colombia. Somos el 3% de la población de Panamá. Ha habido un éxodo hacia el Caribe, República Dominicana, al sur a Chile, Argentina y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil en el estado de Roraima tiene a más de 70 mil venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio que ya es un problema de la región se había acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina y por eso este es el momento de actuar para rescatar la democracia, el progreso y la dignidad del pueblo venezolano. Yo siempre voy a mostrar este video, todo el 2018 lo voy a mostrar. Eso es un video vomitivo, es un video vomitivo. Yo digo que no puede ser que estos sátrapas actúen de manera tan impune. Aquí la justicia tiene que llegar, ¿no? Porque eso que él hace... Si lo llegan a meter preso le quitas la ceja, por favor, y toman la foto. Flagrancia, flagrancia. Eso se llama traición a la patria. Tú abres el código penal, que no lo hizo la revolución bolivariana. Buscas el capítulo de los delitos contra la patria. Los delitos de lesa patria, los delitos contra la patria. Buscas el delito de traición a la patria y lees lo que ahí está. Y todo lo que ellos han hecho encaja perfectamente en este tipo penal. Todo lo que ellos han hecho, ¿no? Aquí la justicia... ¿Tiene que llegar? Llega. Aquí la justicia llegará. Aquí se empezó a ejercer la justicia con el poder originario. Con la constituyente, ¿no? Con todo lo que ha venido generando la constituyente. En leyes, en leyes constitucionales. ¿No? En ratificación, en el nombramiento del fiscal general de la república. ¿No? Allí, en adecentar el poder judicial. Porque, imagínate, con cuánto descaro actúan y con cuánta impunidad actúan estas personas. ¿Ustedes saben lo que es que quien ejercía la titularidad de la acción penal... ...salga hoy por el mundo a decir... Dios no me obligó. A denunciar aquí cosas, si ella era la presidenta de un poder y bajo la constitución tiene el monopolio de la acción penal. Dios mío. ¿No? ¿Hasta dónde tanta miseria humana? ¿No? Esa persona, mira, en la constituyente... Yo soy constituyente. Yo soy constituyente. En la constituyente nosotros debemos consagrar esos delitos con sus penas. Y esas personas que le han hecho este daño al país, si no vienen a responder aquí ante la justicia, hay que expatriarlos. Hay que quitarles la nacionalidad venezolana, hermano. Que se queden por allá y que para acá no regresen más nunca. Y además que sacaron a todos sus hijos. Y le saludo a Osvaldo García. O sea, Búho tiene una cosa muy característica. Todo el que atente contra la patria no puede volver a ella. Y mucho menos si ha buscado aliados internacionales para atentar contra su propia patria. Tienes razón. No, además que... O sea, hay... Búho te la vamos a expatriar. Vamos a quitar la nacionalidad venezolana. Además que hay una... Hubo una mesa de conversación entre el gobierno y el sector opositor encabezada por este señor, pero no aparecen las medicinas, no aparecen los alimentos y el sector empresarial representado en esa mesa... Ellos le pidieron cuando el presidente les dijo a través de nuestra comisión de diálogo que, bueno, que íbamos a llegar al acuerdo que solo les pedía reclamen el exequivo, pues. Entonces, enseguida... No, 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 no se atrevieron a eso. Porque Tillerson, como presidente de la Exxon, tiene interés allí en el exequivo por las reservas petroleras que hay allí. ¿Me entiendes? Entonces, ellos dijeron, no, ay, dé mi chance para ir. Ya estamos, estamos... Eventualmente estamos de acuerdo, pero ellos me irán a consultar. ¿Van a ir a consultar? ¿Van a ir a consultar? No, una llamada de Santos y de... Para consultarle a Estados Unidos. Mira, Santos es lo de menos. Santos es el monigote de los gringos. Aquí se... A esos los tienen ahí, como son narcotraficantes, ese y el otro, el Álvaro Uribe. Entonces, ellos sencillamente saben que los tienen en la olla. Ellos tienen que hacer lo que... Si los gringos les dicen, bájense los pantalones y póngase de rodillas, hermano, ellos... Y no se ruborizan, no se ruborizan. Los gringos les dicen, bájense los pantalones y ellos se acuestan. Ellos se acuestan. Y se echan lubricante. Ellos se acuestan. Que es peor. Mira, aquí te manda saludos. Aquí te manda saludos, Mario Silva. Dice, saludos, Carvajalino. Dale un abrazo a Iris. La quiero. Que jode. En el video decían que tú tenías un programa delincuencial. Señor Mario Silva le dio a Miguel Rojas. Yo a Mario lo amo. Él le sabe. Bueno, con el permiso de la esposa. Así mismo. Miren. 11.59. Este programa logró su objetivo, señor Cabeza de Mango. Lo felicito. Mango fue el que hizo la llamada y... Mañana, Eva. Invito a Iris. Rapidito, antes de irnos. Mañana, activo en el Panteón Nacional. Los cantores en homenaje a la primera. Mañana, mañana. Los claveles aquí en Caracas. Muchísimas gracias, Iris. Un honor haberte tenido aquí en Surda Conducta. Estás invitada siempre a nuestra casa que la renovó. Barrio Nuevo, Barrio Piccolo. Ya no me voy a perder porque venía buscando la dirección. Nos vamos. Chao. La próxima entro por la otra puerta. Así mismo. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.